¿Qué invierno más largo hemos pasado? Bienvenidos a este acto por el octavo aniversario de Infolibre. ¿Qué invierno más largo en España, en el mundo, con la tragedia del COVID? Pero aquí estamos, aquí estamos en Infolibre, un proyecto que no solo se ha consolidado, sino que mira al futuro con una gran esperanza. Permitidme que empiece estas palabras con una nota de optimismo, con un pensamiento positivo, porque yo ya sé que hay muchos motivos para la preocupación. Ya sé que hemos vivido mucha angustia, mucho dolor en España en los últimos meses, pero es que no me da la gana. Ahora, en Infolibre hemos escuchado muchas veces, siempre con escepticismo, a los cenizos, a los agoreros, a los pesimistas, a los profetas de la catástrofe, decirnos que es imposible, que todo va a empeorar, que el futuro pinta mal. Y aquí estamos, aquí estamos ocho años después de ese 7 de marzo de 2013, en el que un puñado de periodistas con una tonelada de talento y honestidad pusieron en marcha este proyecto. Aquí estamos tras todas esas tormentas y los problemas, Filomena incluida. Aquí estamos ya sin tener que elegir entre si ponemos la calefacción e iluminamos este precioso plató que estáis viendo, porque eso nos ha pasado. El barrio no estaba acondicionado para la potencia con la que queremos ejercer nuestro trabajo. Aquí estamos pese a quien le pese, sin más brújula que nuestras socias, nuestros socios haciendo periodismo, ni más ni menos. Y vamos a más, dejadme que os explique cómo ha sido un poquito nuestro último año en algo tan aparentemente insignificante para un proyecto intelectual, que es lo que es un periódico como es el espacio físico. El 10 de marzo, mi primer día como director, cuatro días antes del estado de alarma, me presenté a la redacción en nuestra antigua sede, en la calle Fuencarral, aquí en Madrid. Empuñaba un iPad tembloroso, más que hoy, y decidimos ya ese día cerrar la redacción. Pasó en todos los medios, creo que Infolibre fue, si no el primero, uno de los primeros. Al día siguiente, ese 10 de marzo, un 90% de la redacción estaba ya teletrabajando. Y así pasamos muchos meses. Hoy os saludo desde el taller de ideas, un espacio multidisciplinar, un ambiente de trabajo moderno, funcional, en el que convivimos con otras empresas muy innovadoras. Un espacio levantado en plena pandemia, construido durante la crisis y, por lo tanto, con condiciones absolutas de seguridad, que ha transformado lo que era un taller, un taller de motos, con su aceite, sus monos de trabajo, en un vivero de ideas, de noticias, de análisis, de proyectos audiovisuales. Mirad, el teletrabajo para la redacción de Infolibre sigue disponible para el 90% de la redacción, pero ya desde hace unos meses, pues, este espacio está abierto y, a diferencia de otros medios, pues, hemos podido encontrarnos, prescindir un poco de la pantalla, recuperar el espíritu del equipo, del hacer algo juntos, de gastarnos alguna broma, de comer pizza en una noche electoral, de mirarnos a los ojos. Es muy importante, de mirarnos a los ojos directamente y estrechar un poco esa palabra que se ha vuelto trending topic en nuestras vidas, la distancia, la distancia social. No quiero alargarme más, no me gustan nada los discursos, creo que podemos aprender mucho de estos compañeros que hoy nos acompañan. Solo quiero compartir con vosotros, como buen periodista milenial, una lista, ocho motivos para creer en este proyecto que está más vivo que nunca. El primero, las socias y los socios. Son el corazón de Infolibre, de Infolibre, por cierto, y de Tintalibre, que tengo aquí, con un número librepensadoras de marzo, como es tradición en Tintalibre dedicado al Día de la Mujer. Unos socios que han aumentado en el último año en un 40%. Permitidme que sea un poquito gamberro. Número dos motivos para creer en Infolibre son las socias y los socios de los demás. Hace ocho años, Jesús Maraña, Manuel Rico y el equipo fundador parecían quijotes contra los molinos del clickbait del tráfico por el tráfico que ha condicionado el ecosistema de la publicidad durante tantos años. Hoy, los grandes medios, los pequeños medios, apelan a la responsabilidad de los ciudadanos para sustentar sus proyectos. Y eso es una buena noticia, yo creo que para todos, que les vaya muy bien a nuestros compañeros y también para Infolibre. Tres, la transparencia. En los medios en España yo creo que está pendiente una revolución y es cómo hablan de sí mismos. En nuestro caso podéis comprobarlo con las cuentas anuales que hemos publicado hace unos días. En él veréis que nuestra principal fuente de ingresos y financiación son las socias y los socios. Cuatro, las exclusivas, la información. Desde la premiada investigación sobre lo que ocurrió en las residencias, la zona cero de la pandemia, hasta el extremismo en el ejército y tantas otras noticias que hemos contado en estos meses. Quinto, la cooperación con algunos de los mejores medios en Europa a través del EIC, el European Investigative Collaboration, junto a medios como el Spiegel o Media Part en Francia, con los que hemos sacado a la luz cómo funciona el negocio del fútbol en España, Football Leaks, con una serie de exclusivas que hablan desde la financiación, al marketing, al funcionamiento interno de los clubes de fútbol. La colaboración con otros medios, seis, como el diario.es, con los que estamos encantados de colaborar y a quien creemos que no podemos dar la espalda. No vemos el periodismo como una competición, aunque tenga sus momentos, por supuesto, sino como un ejercicio de servicio público donde todos somos necesarios, donde todos podemos aportar. Siete, el salto audiovisual. Estáis viendo este plató precioso. Hay unas instalaciones en el taller de ideas, que es nuestra sede, nuestro hogar, que ya estamos utilizando para dar un salto hacia un periodismo del futuro, con gran presencia audiovisual, con formatos nuevos, que iréis descubriendo también en los próximos meses. Y ocho, no puedo olvidarme, last but not least, que dicen los anglosajones de la redacción. No solo hemos resistido, sino que no se han reducido los puestos de trabajo. No aquí no ha habido eres ni ertes. Seguimos atrayendo talento. Queremos seguir creciendo. Seguimos atrayendo a nuevas firmas que se han incorporado con nosotros en los últimos meses. Ya ves que estoy muy contento. Muy contento porque, aunque nunca he estado más preocupado en mi vida, Jesús, esto de ser director, no me lo habías contado bien, creo que nos vamos a la cama todos bastante tranquilos, con la conciencia tranquila cada día. Y como dice Jesús, nos equivocamos, pero no mentimos. No queremos hacer otra cosa que no sea periodismo, ni más ni menos, y vamos a por más. Os dejo ya con Jesús Maraña, con excelentes compañeros a los que admiramos, a los que damos las gracias por estar con nosotros y espero que disfrutéis de este año. Pues muchas gracias, Daniel, y buenas tardes a todas y a todos los que nos seguís en la emisión en el streaming y los que decidáis o las que decidáis en el futuro ver esta emisión. Pues para mí, obviamente, es un gustazo y un privilegio estar acompañado por personas a las que admiro, a las que aprecio desde hace mucho tiempo y que en sus trabajos han aportado tanto al periodismo en español. No necesitan presentación ninguno de ellos, pero yo voy a evitaros esa cosa que estoy seguro que no ibais a caer ninguno de vosotros, pero por si acaso alguien caiera en la tentación aquella de umbral de hablar de su libro, prefiero hablarlo yo ya de entrada. Martín Caparros, escritor y periodista. Solo decir que acaban de inaugurar, de estrenar, de sacar a las librerías la biblioteca Martín Caparros en Penguin Random House, con dos títulos que son El hambre y Un día en la vida de Dios y que irán saliendo muchos más de toda su trayectoria como escritor y periodista. Y lo digo en ese orden porque Caparros quiere decirlo en ese orden. Y en algún momento me explicaréis el orden de escritor y periodista o periodista y escritor que puede ser muy interesante. Y tiene un blog, aparte de sus colaboraciones en el país semanal, tiene un blog que se llama chachara.org donde desembucha todo lo que le apetece y más. ¿Verdad? Bueno, Lola García es directora junta de La Vanguardia, es analista política y es autora, a mi juicio, de uno de esos libros imprescindibles para conocer lo que fue el procés y lo que es la situación en Cataluña y su relación con el Estado, el naufragio. Me parece que sus crónicas, sus análisis en La Vanguardia son imprescindibles. Maruja Torres... En calidad de muerta. Maruja Torres invirtió el orden en el que lo puso Caparros y dijo, no, yo, periodista y escritora. Es confuso todo, tú lo sabes, una cosa es ser periodista y otra es narrador. Bien, pero cada uno lo pone en su orden por algo. Por jugar. Por jugar. Orden alfabético. Algunos somos más ordenados que otras. Bueno, ahora lo contáis. Bueno, Maruja es tantas cosas. Bueno, periodista en primer lugar, cronista, reportera de guerra. Jubilada. Autora de tantos libros. Tienes los premios más importantes en literatura y en periodismo. Y el último título, que es por lo que decía lo de Umbral, pues es Las inefables aventuras de Maruja Torres en Mongolia, que es con lo que más se divierte desde hace unos años, con lo que sigue aportando su ironía, su talento y su capacidad para la crítica permanente. Ignacio Escolar, director del diario.es, como todo el mundo sabe, es compañero, hemos estado juntos en alguna batalla y seguimos estando juntos porque en algún momento hablaremos de ello, pues también tenemos una alianza entre el diario e Infolibre. Y corrígeme, creo que tu último título a cuatro manos es el secuestro de la justicia. Con Chimbo, con Joaquín Bosch. Con el magistrado Joaquín Bosch, que es un análisis, una radiografía del estado de la justicia en España, que eso da para otro debate cuando no hablemos del periodismo podemos hablar de la justicia. Bueno, yo os voy a pedir en primer lugar, si os parece, como estamos en mitad de una crisis de salud, os pido una especie de diagnóstico de parte médico del estado de salud del periodismo en España. así, brevemente. Y os pido que os interrumpáis si queréis, porque estoy seguro de que como somos todas personas educadas, no habrá problemas con el sonido. Entonces, empiezas tú. ¿Empiezo yo? Qué oro. Si me decían, si sabía esto. No hay vacuna, ¿no? Que Dios sepa, no. No. No, es curioso porque estamos en el momento de la vacuna que lo que significa, supongo, es la idea de que va a haber algo que va a llegar de fuera y va a solucionar todo lo que nos pasa. Es como una nueva religión que tenemos ahora. Creemos en que la vacuna descenderá sobre nosotros. No nos ponemos a analizar mucho cómo llegan las vacunas, las vacunas de verdad, digo, las de la pandemia. Eso es algo que quizás en algún momento me gustaría tratar porque justamente escribí sobre eso hoy en chachara.org. Pero digo, para el periodismo no hay vacuna. Lo que hay son eventualmente estas iniciativas como las de ustedes que van tratando de reformar desde adentro lo que suponemos por periodismo hoy. Después de pensar que estábamos en una crisis del periodismo, que yo creo que no es una crisis del periodismo sino una crisis de los grandes medios, del modelo a través del cual el periodismo circuló hasta hace 10 o 20 años. Nos convencieron de que su crisis era la crisis del periodismo porque todavía tienen el suficiente poder como para convencernos de cosas. Entonces, nos vendieron. ¿El periodismo está en crisis? No, está en crisis. Su manera de vender información y de financiarlo y de hacerlo funcionar. No sé si Lola todavía forma parte de una de estas... Sí, porque ya has introducido algo que a mí me parece... Todavía, ha dicho todavía. Me parece fundamental. porque hemos estado años en todos los foros, en los congresos sobre periodismo, en todos los debates hablando de los modelos de negocio y la crisis del periodismo. Yo creo que la crisis del periodismo de ese periodismo empieza en cuanto se dedican a cotizar en bolsa. Así es. Ese es el momento en el que dejan de pensar que es una aventura, que igual va mal, que vamos a hacerlo bien, que intentémoslo. Todo eso que hacíamos cuando yo era joven, cuando empiezan los medios. Ya estás aposentado, ya cobras un gran sueldo y hay gente arriba y encima sales y cotizas en bolsa. Bueno, ese es el paso de cuando pasamos de empresas periodísticas a grandes grupos de comunicación. A grandes grupos de comunicación que son sobre todo negocios y que tienen que rendir cuentas a accionistas que a lo mejor son fondos de inversión o bancos o lo que sea. Tú dices que realmente es la bolsa o la vida. La vanguardia es precisamente tendrá sus cosas que supongo la casa y todo. ¿Cómo no? Pero todavía tiene un tema familiar ahí. Sí, es una empresa familiar. Tiene un tema familiar que yo creo que a la antigua sería como si el ciudadano que ahí no hubiera tenido hijos. En ese sentido, Lola, ¿crees que la forma de abordar desde la vanguardia esto que siempre se ha hablado de la crisis del periodismo, de cómo afrontar la revolución digital en la vanguardia se ha abordado de una manera distinta por ese origen de núcleo familiar de la empresa? A ver, es que hemos entrado así como de lleno en una cosa Yo crisis del periodismo no creo que haya, sinceramente. Creo que en eso coincidimos. Grandísimos periodistas, el problema quizá es de crisis de pagar a esos periodistas como deberían pagárseles. Porque desafortunadamente el 90% de los periodistas que hacen información cada día, que nos hacen llegar todo, están muy mal pagados. Sean las empresas grandes empresas o sean pequeñas empresas. Esto funciona así. No creo, por tanto, que haya crisis del periodismo. Hay crisis en los modelos sobre cómo ganarse la vida con esto del periodismo. Las empresas sean grandes o pequeñas. Porque es que cada una de ellas en su nicho, según el modelo que haya elegido, tiene sus problemas. Los que han elegido un modelo gratuito tienen sus problemas por la publicidad. Los que han elegido un modelo de suscripción también tienen sus problemas. O sea, esto no es... Si todos, todos eligieran un modelo exclusivamente de suscripción, pues probablemente acabarían siendo nichos muy pequeños que no permitirían a lo mejor hacer, pues no sé, enviar a gente, enviados especiales a otros países. Quiero decir que todo tiene que ser complementario. Entonces, lo que sí que hay es una crisis importante de cómo las empresas se pueden ganar la vida. Sí, pero es verdad que durante años se instaló la hipótesis de que Internet era campo abierto y no tenía sentido cobrar por la información, por el periodismo. Eso quedó instalado y a mí me parece que en eso sí ha habido un cambio, ha habido un salto y de hecho en el último año la mayoría de las cabeceras de las tradicionales de la vanguardia empezó antes, pero se han ido lanzando un modelo de suscripción. La gente no quería pagar por la cultura que estaba en Internet. Bueno, pero además se les decía que no tenía sentido. Ahora la gente hace crowdfunding. Está cambiando la mentalidad y el que pasa es muy lento. Para una persona como yo tan dinosauria siempre es sorprendente ver que se puede dar la vuelta a la almohada y hay un lado fresquito. Sobre todo por el hecho de dar valor a la información, al periodismo. Nacho, que fuisteis de los primeros en apostar por esto. Nosotros y vosotros en Infolibre que prácticamente nacimos casi a la par. Yo creo que hay muchas dudas sobre el modelo de negocio pero creo que ya hay bastantes certezas de hacia dónde va el mundo. Estoy de acuerdo con vosotros en que el periodismo nunca estuvo en crisis ni por oferta ni por demanda, ni porque hubiese malos periodistas, ni porque hubiese necesidad de los lectores de ese buen periodismo. Ni por falta de noticias. Ni por falta de noticias que bueno, llevamos una temporada y nos ha tocado cubrir probablemente lo más importante en una generación. Esperemos no pasar otra igual que esta pandemia. Lo que estaba en crisis eran los modelos de negocio y hubo un error, hubo varios errores en los grandes empresas y no me quiero quitar porque yo estaba también en el periodismo hace 20 años o hace 15 años cuando se cometían esos errores. Se pensaba que en internet esto iba a ser como la televisión en abierta. En abierta audiencias masivas, un canal con muchísima gente viéndote y que el negocio iba a estar en vender publicidad tan cara como en la televisión y de repente lo que pasó es que cada vez las audiencias eran mayores y llegaron las audiencias millonarias. Las audiencias que tienen los medios escritos hoy no se han visto jamás. Nunca antes ha habido tanto lector de prensa que esperaban las grandes empresas. Y eso ha llevado a un punto muy interesante que es que hemos vuelto al origen que es a cobrar a los lectores por el ejemplar de una manera o de otra con matices porque no es igual dejarlo todo cerrado que buscar maneras para que la gente lo siga leyendo en abierto pero todos estamos buscando que el lector pague por la información y me parece bien y que el lector vuelva a ser el cliente y no algo etéreo con lo que importaban los millones de lectores y no el lector en concreto que compra el ejemplar creo que es bueno para el periodismo. Lo cual tiene un problema si me permitís que lo pongas sobre la mesa Más bueno que malo díen las dos cosas pero es más bueno que malo Una sola cosa ayer me reía mucho viendo que el Times el New York Times y el Washington Post han perdido entre el 20 y el 25% de su circulación desde que se fue Trump porque vivían de Trump digo porque eso es lo malo de los clientes si tenían clientes lo que querían era identificarse con alguien con un poquito de prestigio que hablara mal del pelirrojo entonces vivieron de eso durante cuatro años ahora están en baja eso es malo Bueno pero también porque se produce algo que por lo menos en mi opinión yo lo pongo sobre la mesa para que vosotros opinéis es esta obsesión con que hay que tener audiencias absolutamente millonarias Totalmente Y esto nunca lo ha tenido el periodismo es decir no digo que haya que renunciar a ello cuidado que no somos ingenuos pero el periodismo nunca ha sido de masas pero estamos empeñados en que hay que tener 30 millones de clics Yo siempre doy un ejemplo vuestro Lo lógico sería que fuera relativamente precario pero no tan precario ¿Quién? El periodista El periodista que trabaja no tiene por qué comprarse una casa nada más llegar Estabais mal acostumbrados Nada más llegar no porque hay que condenar a los periodistas a la precaria Lo que pasa es que tienen que vivir bien Tienen que llegar a fin Tienen que ser suficientes para resistir cualquier presión Claro Exactamente no tener que ser sobornado ni se acasa con el alquilo de garbanzos que te han dado y tal Pero eso al mismo tiempo necesita una visión del es que no me gusta llamar al lector cliente a mí A mí tampoco Ni usuario Ni audiencia ni público y vamos camino de eso Vamos camino de que nos miren y salten y vayan a otro sitio La palabra producto La palabra producto aparece y saco mi revolver Con respecto a lo que decía Jesús hay algo que a mí suelo citar en otros lugares porque es un es un dato español entonces lo digo en otros sitios donde no no tienen ni idea de si estoy diciendo o no la verdad Pero ¿Qué es que en España hubo un momento en que hubo un diario que fue hegemónico quiero decir en los años 80's 90's el país era tuvo un poder como no tuvo ningún periódico en ningún lugar que yo conozca En ese momento el país bueno Maruja trabajabas allí vendía así los grandes días vendía que 400.000 ejemplares los días alrededor de 400.000 los fines de semana vendía más pero un día normal vendía 400.000 Los fines de semana era brutal a mí se me ponían detrás los jefes y me decían ten cuidado con lo que escribes un millón de personas pero bueno era infernal pero perdona Maruja era infernal era muchísimo 400.000 personas en un país de 40 millones o sea 1% de la población leía ese periódico que era un éxito en cuanto a poder en cuanto a economía en cuanto a influencia en cuanto a todo el mayor impacto que un periódico tuvo en este país lo tuvo con el 1% de la población digo para reafirmar lo que dice Jesús no hay masividad en lo que hacemos ojalá la hubiera pero no la hay entonces pensar esto según la lógica de la masividad tipo rating es yo creo un gran error no se puede competir ni con la televisión ni con las redes ni con nada tienes que hacer bien tu trabajo y el que te quiera que te siga pero hay motivos para ser optimista yo creo que no hay yo creo que hay motivos para ser optimista estando de acuerdo en lo que planteabas del riesgo de depender demasiado del lector el riesgo de que el lector vaya a ti para odiar a alguien como en el caso de Trump a pesar de todo hay una yo creo que son que estamos en un mundo mejor que el que teníamos hace desde luego hace 6 años o hace 8 años cuando nacimos Infolibre y el diario estamos mucho mejor porque hemos encontrado modelos que van encontrando un futuro que van encontrando te refieres al ecosistema periodista el ecosistema de los medios y creo que el hecho de que los periódicos estén apostando por recuperar al lector que el lector sea lo más importante que sea su principal fuente de financiación que en Estados Unidos ya estén casi todos los grandes medios los principales medios con más ingresos de lectores que de anunciantes que aquí en Infolibre lo estéis consiguiendo también que en el diario también lo estemos consiguiendo que haya más medios en ese último año España ha sido de los últimos eso tampoco es una tendencia nueva llevan 15 años 10 años los periódicos de medio mundo apostando por el pago aquí ha llegado los grandes periódicos el año pasado pero es una buena noticia porque a la larga nos va a dar un modelo de financiación mucho más razonable el otro era mucho más abstracto vamos a conseguir ser muy importante para esta gente para que nos paguen estos otros ¿a quién respondemos? ¿al lector o al anunciante? el modelo clásico es bastante claro yo dependo de esta gente esta gente depende de mí estos se fían de mí como se fían de mí me pagan es un modelo mucho más transparente y que evita menos menos trampas a la larga claro a diferencia de los que somos nativos digitales por decirlo así un gran grupo una cabecera importante que tiene que afrontar esto que estamos hablando recuperar credibilidad porque todos los intermediarios hemos perdido han perdido credibilidad y es un poco a mi juicio la principal crisis de los medios el origen de la crisis desde una cabecera importante el reto es también adaptarse a toda esta realidad es que probablemente todo el mundo este de internet lo que te lleva es a buscar eso la cantidad efectivamente vamos todos esos estudios que hacen sobre cómo tenemos que ganarnos la vida a los medios de comunicación dicen que si no tienes un millón de seguidores no empieces a pedir publicidad pero es que esos medios eran los mismos que decían que no se podía cobrar ya nunca por el periodismo por internet bueno este es uno de los graves errores que cometimos desde el principio que es pensar que efectivamente esto podía ser gratuito y hacerle creer a la gente que esto era gratis yo recuerdo es una anécdota muy tonta pero recuerdo la primera vez que vino Pablo Iglesias a Barcelona en aquel momento Pablo Iglesias era noticia en sí mismo cualquier cosa que hiciera porque era un fenómeno nuevo ahora también pero me refiero a cosas más pequeñas año de las europeas fenómeno nuevo todo el mundo quería saber quién es este señor qué es lo que propone y recuerdo su primera visita a Barcelona entonces la web de la vanguardia pues no tenía todavía pues el personal suficiente como para coger y un domingo por la mañana enviarlo a una población de la provincia de Barcelona a hacer una crónica de Iglesias y entonces se pusieron dos párrafos de una agencia y una foto de archivo y recuerdo varios comentarios se hacían los comentarios de los lectores y había uno especialmente especialmente agresivo pero cómo es posible que la vanguardia lo que dé de Pablo Iglesias sea esta mierda de información claro porque ya se sabe porque es un medio que va contra Pablo Iglesias porque tal porque cual y yo en fin me llegó el comentario hoy en día son tantos comentarios que no te pararías pero pedí puedo intentar enviarle un mensaje a este señor y en aquel momento sí que podías podías hacerlo y le envié un mensaje explicándole verá las personas que tengo de guardia el fin de semana en el diario son tal tal puse los nombres este tiene hijos este tal este trabaja de tal hora a tal hora porque resulta que trabajó tres fines de semana anteriormente me tomé la molestia y dije es que si usted quiere que yo envíe a alguien un domingo con un fotógrafo hacer esta información no puede ser gratis lo siento seguro que a mí me encantaría ¿y te respondió? no, no me respondió o al menos yo no tuve la respuesta estás apuntando algo bueno es una cosa muy sencilla el trabajo no es gratis entonces claro eso es algo que hemos inoculado la gente si no lo paga el lector lo paga alguien claro lo tiene que pagar alguien efectivamente eso que apuntas es una diferencia se puede analizar en positivo en negativo yo lo quiero analizar en positivo por mucho que incomode a veces que un medio sea independiente no quiere decir que no tenga ninguna dependencia que no haya condicionantes no los tienes de un gran banco o de una multinacional pero los tienes por ejemplo de los socios y socias al minuto están escribiendo diciendo pues me voy a dar de baja porque creo que esto lo habéis hecho de tal manera pero es mejor depender de 65.000 socios que de libres 35 es una diferencia radical es mejor depender de muchos que depender de pocos eso hace que el tipo de presiones que es verdad que existen tú lo sabes cuando por ejemplo no les gusta algo que publicáis tienes peticiones de baja tienes nosotros en mi experiencia yo te preguntaba si te respondía porque yo dedico gran parte de mi día a contestar a socios y socias del diario todos los días y es un tiempo que creo que no he desaprovechado no porque sea escalable a largo plazo sino porque te ayuda un montón a entender cómo funcionan a entender que les enfada a entender qué es lo que les ha cabreado y qué es lo que no y creo que hay una labor nuestra también de educar a los lectores que pagan decir oye tú no puedes pretender convertirte en lo que antes era las grandes empresas diciendo esto no quiero que hables no puedes funcionar así y creo que cuando se lo explicamos a los lectores y les decimos oye mira tienes que entender que esta decisión es periodística se ha tomado por esto por esto por esto o lo que tú dices siempre yo me equivoco pero no miento que me parece una frase estupenda Jesús la gente lo entiende y lo valora yo creo que la mayoría lo entiende pero este país reconozcamos la dosis de sectarismo en todos los centros incluido el periodismo eso lo podría decir en cualquier país por cierto eso de los apellidos al periodismo que bueno hemos visto muchos el periodismo narrativo el periodismo de investigación el periodismo de datos el último es el periodismo constructivo me gustaría saber qué opináis de esto de todo esto esto es más reciente es una propuesta de hacer periodismo aportando soluciones a los problemas es decir informando con soluciones pero no os parece que el periodismo es todo eso es que no es simplemente contar los hechos es construir contar la verdad es construir bueno yo siempre recuerdo al ver que a mí no tienes que ir con el tarrito de agua dando de beber a la gente imagínate eso aplicado por ejemplo al procés que es una de las cosas que yo he vivido cómo voy a aportar yo una solución a un nudo así es que bastante trabajo tengo con poder explicarlo mínimamente de forma convencida bueno pero yo entiendo en ese sentido voy a ser de abogado del diablo si queréis pero tú estás hablando del editorialista del columnista no no son propuestas de formas de hacer periodismo que lo apellidan que yo quiero dejar claro de entrada yo creo que el periodismo no tiene que tener apellidos es decir que bueno por cierto Caparros lo llama el periodismo Gillette claro pero con Sorna explica lo que era y así rematamos el asunto no el periodismo Gillette es un poco que como el periodismo a la americana estos que se creen que ponen a dos fuentes distintas y entonces son neutros y son espléndidos y yo decía bueno usted señora señor Hitler usted que opina del holocausto y usted señora Rosenberg que opina de que haya matado a toda su familia y muchos americanos y en las escuelas enseñan en muchos casos esto se creen que eso es hacer un periodismo quirúrgico sí sí quirúrgico sí limpito los dos lados eso a mí me pone así me irrita los nazis eran malos pero construían unos hornos muy buenos sobre todo porque les da como una especie de autoimportancia de que ellos son los que dicen la verdad y no sé qué pero no sólo eso cuando decías lo de que hay que que hay que construir o así yo recordaba uno de mis problemas graves con las columnas del New York Times que estuve haciendo durante varios años fue que tenían una supuestamente una obligación que el último párrafo tenía que ser una prescripción eso te dicen yo creo que es una mala traducción es un anglicismo prescription o whatever it is pero entonces te dicen no y el primer párrafo tal el tercero cual y el último una prescripción que significa tienes que decir cómo se soluciona aquello que estás exponiendo yo qué sé cómo se soluciona trabajaría de otra cosa trabajaría de qué de medium o de maga o de alguna cosa digna no de periodista el único que sí creo que a mí es una innovación que sí que me hace un apellido propio en los últimos años en el periodismo tiene que ver con los datos pero no tanto porque nos haya afectado cómo contar historias sino porque tecnológicamente hemos descubierto la manera de afrontar algo que era casi imposible que es una base de datos inmensa y convertir todo eso que eran ceros y unos en información que pueda leer humano que puedan ver los humanos leer o visualizar o como quieras o entender más que nada y eso sí que ahí sí que ha habido una novedad porque todos los demás son géneros que llevan desde hace bastante tiempo muy sólidos y que no han cambiado gran cosa con que exista internet lo único que ha cambiado y no es tanto por internet sino porque por internet podemos mostrarlo y en papel no se podía es eso y no es una tontería es muy relevante la capacidad que hay ahora por medio de algoritmos por medio de programación informática para convertir información en formato bruto en minas inmensas de información en algo en algo pero la idea o sea la tecnología no es una cosa yo entiendo lo que dice respecto al uso tecnológico es algo nuevo de verdad pero el uso tecnológico es lo mismo que cuando yo cojo mi Kindle leo una novela y esa novela me está hablando de una situación histórica me voy a Google tito Google empiezo a buscar por ahí tiro por ahí encuentro más libros todo eso eso sí que es maravilloso tú no tendrías manera de acceder a 3.000 fuentes y un algoritmo puede o sea la novedad está en eso lo que pasa es que sí que se supone que la luz existe pero se supone que después el periodista con estos datos tiene que explicarte algo claro igual que cuando haces un reportaje tienes que explicártelo bien porque si no el lector se marcha la tecnología siempre es libre el uso de los datos el poder trasladarlo pero el periodismo tiene que tener datos aunque yo siempre recuerdo eso de Camus el periodista además de datos tiene que tener ideas un punto de vista porque si no al final la robótica acabará también con nosotros pero esto del periodismo constructivo yo creo que tiene que ver también con esta cosa que está instalada y yo creo que tiene su base para estarlo que es hasta qué punto el periodismo está contribuyendo decisivamente al ambiente de ruido de odio de confrontación de polarización o si el circuito es al revés si es desde la política se contamina el periodismo o al revés o es un círculo yo creo que el apelativo este de constructivo viene precisamente como reacción a tanto ruido como escuchamos constantemente muy destructivo pero no creo que esa sea la función de un periodista allí estaba vivo aquí en los años 70 bueno muy pequeñita hay alguien que estuviera vivo en los años 70 porque el diario del Alcázar existía existían los diarios pero ahora hay una diferencia maruja hay una diferencia ahora es el trollismo es que ahora ahora existe internet lo que cambia en todo esto ¿os acordáis cuando nos explicaban maluja ni el medio sin mensaje y todo aquello lo que pasaba antes es que el emisor eran unos cuantos y el receptor pues efectivamente recibía la información ahora que pasa que todo eso se ha trastocado absolutamente no es que sean unos cuantos son muchísimos más perdimos el monopolio y además los otros los otros se convierten en emisores los receptores también se convierten en emisores y el eco el ruido con lo cual todo eso cambia en principio a priori eso debería ser pues más pluralismo debería ser magnífico pero hay veces que eso porque no necesariamente los que a su vez emiten emiten información fidedigna información veraz o hay veces que son destructivos desde el periodismo se está alimentando también este clima desde el periodismo desde las redes desde los individuos individualmente valga redundancia o desde movimientos sociales que no siempre tienen que ser un movimiento social positivo sino pueden ser movimientos fanáticos pueden ser movimientos o sea hay muchos actores ahora emitiendo muchísimos el ruido viene de todas partes eso del ruido yo que he sido durante un montón de tiempo gran defensor de las redes sociales Jesús lo sabe bien ahora que soy cada vez más escéptico con la influencia que tienen en el mundo me parece que son industrias contaminantes por hacer un titular corto un tuit me parecen industrias contaminantes para la opinión pública porque acaban siendo formatos donde quienes tienen la capacidad de emisión lo que tienen es la capacidad de manipulación es decir ese papel que teníamos los periodistas de hacer de intermediarios no tanto de manipular sino de evitar manipulaciones en ese caso se ha convertido en esa selva en la que se han convertido las redes sociales o sucede justo lo contrario se ha socializado la manipulación se ha purificado la manipulación y se ha quitado elementos incómodos de medio porque los medios de comunicación éramos elementos incómodos para esa manipulación cuando ejercíamos bien nuestro trabajo y en muchas ocasiones se ha seguido por lo contrario y luego hay otro factor que es la ausencia de responsabilidad si cualquiera de nuestros medios publica un artículo insultando o amenazando y tal los responsables somos los directores de los periódicos las empresas editoras ¿por qué no hay responsabilidad de Twitter y de Facebook con lo que publican? ¿por qué no la hay? ¿por qué no se exigen? ¿cómo es posible que la industria del porno un reportaje interesantísimo en el New York Times al respecto haya conseguido identificar a quien sube cada vídeo y no lo puede hacer Facebook ¿Pornhub tiene peor tecnología que Facebook? Con respecto a la responsabilidad yo creo que de todas maneras se entiende que la mayor parte de esas cosas las dice gente irresponsable por lo tanto no muy importante no es importante que lo digan porque lo dicen sin responsabilidad justamente pero yo creo que a mí no me gustan mucho las redes sociales ni nada queda feo ahora decir que estás a favor o algo así pero creo que tienen un papel al contrario de llamémoslo y no se me ocurre una palabra mejor fiscalización de las falsificaciones de los medios digo yo vengo de un país donde en el año 82 la Argentina perdió una guerra y 10 días antes la revista más importante de la Argentina hizo un titular seguimos ganando estoy en un país donde hace 17 años un atentado gravísimo y los medios dijeron son ETA el primer periódico en el que yo trabajé a los 20 años no habían dado la noticia de que Hitler había perdido la guerra y se había suicidado no les gustaba eso no se puede hacer con redes sociales ahora ya no se puede en media hora salen 14.000 pero crees que la sociedad que se informa en redes sociales está más informada crees que están más informados los que se informan en redes sociales que los que no y es que ahora tengo la sensación de que estar informado solo por redes sociales es la garantía de estar informado es que la tecnología en sí no es lo importante es que yo creo perdonadme yo soy muy mayor y uso mucho las redes sociales no Facebook porque intervino en muchas elecciones y ha hecho cosas muy malas pero uso mucho Twitter y yo creo que Twitter la sociedad la vida todo es lo mismo es decir en Twitter yo tengo gente estupenda que me sigue y a la que sigo y nos pasamos informaciones verídicas interesantes retumbamos las cosas para que se sepan y luego hay una serie de inversiones de las que no le hago el menor caso el problema no es las redes sino las burbujas que se forman que se establecen dependiendo de lo que elijas el problema es que llegue el gobierno ruso y el mande una andanada y elija a quien ese es el problema porque todos nos hacemos nuestra propia dieta de rezo exacto todos nos hacemos la dieta que nos gusta nuestro minuto claro claro pero por ejemplo yo no soy de las que miran a los seres que me irritan estoy muy mayor no necesito irritarme claro pero eso lo que acaba provocando es que al final todo se retroalimenta en pequeñas burbujas como decía Jesús y no hay una cada vez menos o sea cada vez más la sociedad está compartimentada segmentada que dicen ahora es el nombre técnico del marketing claro y entonces es tan fácil que Facebook por ejemplo consiga saber tus tendencias y consiga manipularte precisamente porque tú no estás abierto a otras cosas estás en una rueda muy pequeña claro bueno pero eso es un problema de educación y es un problema de cultura de la sociedad yo creo que el gran cambio es que hay una circulación de discursos infinitamente mayor y por lo tanto lo que no hay es esta idea de una verdad central hegemónica que fue lo que hizo que funcionara todo el modelo de los grandes diarios hasta hace 10 o 20 años entonces durante muchas décadas como además había una concentración de la posibilidad de decir porque bueno tener un gran diario era complicado había millones y millones de personas que confiaban en lo que esos grandes medios decían ahora nadie confía mucho ahora todos sabemos que lo que se dice es opinable no confían en el gran medio pero a veces confían en las cosas más similares eso no me preocupa me gusta yo perdón una cosa una cosa muy chiquita yo decía durante muchos años decía que todavía en Argentina que el gobierno que el bueno habría que promulgar una ley que se llamaba la ley del 28 de diciembre por esto de que el 28 de diciembre es el día que yo creo aquí también se publicaban una noticia falsa porque era el día de los inocentes entonces la ley del 28 de diciembre lo que iba a hacer era obligar a los medios a que todos los días publicaran una inocentada para obligar a su vez así a sus lectores a esa lectura crítica que solo se ejerce el 28 de diciembre oye pues aquí no se ha obligado y pasa igualmente por eso yo puedo decir a eso voy a eso voy la proliferación y sin necesaria la ley del 28 de diciembre por regulación exactamente cuánta gente compra en determinados diarios porque van a decirles la mentira que les gusta claro esto tiene que ver con algo que yo creo que nos preocupa a todos porque además no hay una receta clara no hay una receta válida el extremismo y la extrema derecha en concreto el nacionalpopulismo todas sus extensiones y cómo afrontar eso desde los medios desde el periodismo etcétera que yo sepa al menos no hay una receta que haya demostrado así se puede hacer para que ese fenómeno no se expanda me gustaría si os parece que escucháramos en esto primero algunas opiniones que ha que ha captado Daniel Basteiro con Edu y Plenel que es el presidente y fundador de Media Par un digital que ha demostrado que se puede seguir haciendo periodismo en internet y además que sea que sea rentable que sea sostenible y que solo dependa de sus suscriptores en Francia ha alcanzado ya más de 218.000 suscriptores y es bueno pues es un compañero de esta aventura nuestra de Infolibre si os parece vemos la conversación de un extracto de la conversación de Daniel con Edu y Plenel y continuamos con la charla Edu Plenel presidente y co-fondador de Media Par bonjour bonjour Infolibre vient d'avoir 8 ans Media Par fête c'est 13 ans de journalisme alors tout d'abord félicitations tu as fondé un journal sans publicité et réservé aux abonnés et vous savez attendre la chiffre de 1218.000 abonnés alors la première question c'est quel est le secret quel est la clé du succès d'Emilia Par Edu du journalisme du journalisme du journalisme cela veut dire être au service d'un droit fondamental des citoyens qui n'est pas un privilège de notre profession ce droit c'est le droit de savoir savoir tout ce qui est d'intérêt public tout ce qui permettra aux citoyennes et aux citoyens de se déterminer librement nous sommes au cœur d'une responsabilité démocratique d'un enjeu démocratique il y a peu de temps j'ai retrouvé une déclaration au tout début de la révolution française avant la déclaration des droits de l'homme c'était le 13 août 1789 la publicité est la sauve-garde du peuple le mot publicité ne voulait pas dire ce qu'il veut dire aujourd'hui la marchandise le commerce la réclame la publicité rendre public tout ce qui est d'intérêt public c'est la sauve-garde du peuple est-ce que ces valeurs de Mediapart aient manqué dans la société française ? simplement notre métier vit aujourd'hui une très grande crise une crise morale une crise économique une crise sociale comprise dans la précarité des journalistes et cette crise se traduit par un abaissement des valeurs professionnelles par au fond et on le voit bien dans l'univers télévisuel des talk shows l'opinion vient tuer l'information le blablabla blablabla des opinions et du coup des fausses nouvelles des fake news des rumeurs des haines de la violence vient étouffer l'information plus que jamais la défense des vérités de fait face aux vérités relatives des vérités d'opinion de conviction de croyance est une bataille essentielle et donc pour moi ce n'est pas seulement un problème français en France nous le voyons notre problème est tout simple ce sont les grands industriels extérieurs aux métiers d'information des oligarques des patrons du luxe de la téléphonie des patrons industriels des relations avec l'Afrique et de la France-Afrique comme on dit qui aujourd'hui contrôlent l'ensemble des médias qu'il soit presse-écrite presse-télévisuel alors il y a beaucoup de bonjouristes dans ces médias mais la question de l'indépendance est plus que jamais posée voilà ma réponse c'est que bien sûr nous sommes créés à Mediapart pour résister dans un contexte français mais aujourd'hui nous avons 13 ans on voit bien que le combat commun d'Info-Libre et de Mediapart et le combat pour l'intégrité pour l'intégrité pour la responsabilité démocratique du journalisme est un combat plus actuel que jamais tu parles tout à l'heure de l'extrémisme de la haine de la violence qui parfois est chez les pouvoirs chez la politique maintenant en Espagne il y a un débat à propos de l'extrême droite une idéologie qu'en France vous connaissez bien et pense toi que nous le journalisme on doit couvrir les activités les proclames le message de l'extrême droite pour moi il faut faire notre travail normalement d'abord nous devons enquêter nous enquêtons sur tous les partis notre rôle par rapport à la vie politique c'est de ne pas sentir à la communication des partis au discours des partis il faut aller voir ce qu'ils font le deuxième point il faut distinguer ces partis de ceux qui votent il faut essayer de comprendre il faut faire notre travail sur qu'est-ce qui fait que les gens se retrouvent désespérés déçus délaissés par les partis démocratiques pour pouvoir voter pour des partis autoritaires des partis qui désignent des boucs émissaires utilisent cette diversion de racisme pour venir au pouvoir et puis enfin troisième point je pense que dans notre époque vous avez vécu la même histoire je pense avec l'ascension de Vox en Espagne le vrai problème n'est pas l'exemple il y a toujours et il y aura toujours en Europe de manière minoritaire des idéologies de l'inégalité naturelle car c'est ça des gens qui pensent qu'il y a des civilisations supérieures des cultures supérieures des nations supérieures des religions supérieures des couleurs de peau supérieures alors la vraie question c'est comment se fait-il que cette idéologie renaît en force continue comment se fait-il que là où elle était limitée à des essayistes à des intellectuels elle a des postures un peu esthétiques elle devient une force politique voire une force politique massive voire une puissance et là c'est pas l'extrême droite qu'il faut c'est comment certaines politiques des partis dits de gouvernement de droite voire issus de la gauche ont fait la courte échelle à l'extrême droite et aujourd'hui nous parlons en 2021 je parle de bien pays la France où le pouvoir politique qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite monsieur Emmanuel Macron et il est venu à Mediapart le dire deux jours avant son élection le 5 mai 2017 et bien monsieur Macron et sa majorité aujourd'hui font la courte échelle à l'extrême droite ils ont épousé son discours ah oui c'est eux qui parlent du séparatisme de l'islamo-gauchisme qui disent que l'islam est un problème de notre société non pas le terrorisme mais l'islam donc nous avons en clair des partis politiques de droite ou de gauche qui n'arrivent pas à répondre aux défis de notre époque et qui étant en perdition du coup évoluent quitte voilà et en viennent à enfanter cette possibilité de l'islamo-gauchisme c'est l'histoire de l'Europe il n'y agit jamais de fatalité à ce que l'extrême droite vienne au pouvoir elle vient au pouvoir quand des partis républicains démocratiques pensent qu'elle n'est pas dangereuse pensent qu'ils peuvent s'allier à elle sont divisés au point de faire son jeu ou épousent son idéologie ou font droit de citer à son idéologie je parle depuis un pays la France dont on oublie que ces élites majoritaires politiques économiques intellectuelles entre 40 et 44 ont collaboré ce n'est pas le peuple qui a collaboré avec les nazis ce sont des élites elles n'étaient pas fascistes ces élites elles n'étaient pas nazis simplement elles se sont effondrées elles ont renoncé elles ont cru que ça pouvait tenir ça et nous vivons une même époque je crois qu'il n'y a pas de raccourci politique je ne sais pas si par exemple les forces progressistes en France arriveront à comprendre qu'elles doivent s'unir parce que il y a vraiment un grand danger il y a vraiment une grande urgence en revanche ce que je crois et que nous devons faire il faut librer Mediapart des médias indépendants comme cela c'est parier sur la société parier sur la mobilisation de la société parier sur les lucidités de la société aider la jeunesse à être un acteur de son futur pour moi notre époque est à la fois tragique et formidablement excitante c'est à dire pour un journaliste on retrouve l'idéal de l'origine au 19ème siècle le journalisme comme fantassin de la démocratie le journaliste de Victor Hugo de Nils Zola le journaliste pour reprendre des références françaises qui est dans la bataille démocratique plus que jamais Edoui Plenel président et cofondateur de Mediapart je te remercie encore félicitations pour ces 13 ans des succès et merci pour être notre moyen notre média frère d'Infolibre Muchissima gracias et un très bel anniversaire à Infolibre qui a été justement le premier partenaire de Mediapart en Résus Arania est venu me voir à Mediapart je dis en rigolant je ne parle pas bien l'espagnol je ne parle pas bien le français mais nous nous comprenons parfaitement parce que nous parlons la même langue le périodisme merci encore et bonjour le français on l'esprit on c'est totalement c'est Edoui Plenel si je ne parle pas bien français ni en espagnol mais en cuanto l'esprit on l'esprit du de ce que nous de ce que nous sommes le c'est le du c'est ce que nous sommes affrontar fenômenos comme le que en l'esprit nous vivons del ascenso no sabemos hasta dónde. Ya has dicho con una claridad meridiana, que les han comprado el discurso. Los partidos se acojonan, les da miedo perder clientela. Tienen miedo incluso a dictar medidas más severas con la COVID por si les dejan de votar. Es decir, estamos en una lucha por los votos y desde que se ha fragmentado con más partidos, más en España, creo que me gustaría sentir ese optimismo. Bueno, Edu, y aparte del optimismo, lo que es apasionado absolutamente del periodismo. Y yo por eso me refiero, no solo a la política. El periodismo me ha dado un escepticismo muy apasionante también. Muy apasionante. Sí, sí, hay motivos también. Claro, claro. Y entonces me parece que hay que luchar, que hay que hacerlo. Otra cosa es que salga bien. Claro, pero ante este fenómeno, que por otra parte está bastante ligado, a la desinformación, a las fake news, a todo el proceso de distorsión. Y quiere desinformar también. Es decir, lo que no puedes es convertir a un cerebro en otra cosa. Hay mucha gente que tiene ganas de eso, de todo eso. Y hay que aceptarlo, hay que defenderlo propio, intentar echar luz, pero luego van a elegir ellos, van a escoger ellos. Pero somos conscientes del daño que hace eso a la calidad democrática. Pero con el tema de cómo lo tenemos que abordar los medios ante este tipo de fenómenos, hay un poco dos extremos. Correr detrás de la pelota, hablando de sus temas, e ignorarlo. No existe. No existe. Entonces, creo que hay que buscar, primero hay que decidir bien cuáles son los temas que merece la pena explicar bien, y cuáles son tal locura que no tienen ningún sentido ni siquiera desmentirlas, porque le vas a dar más eco con el desmentido que con la propia noticia. Pero hay algunos temas en los que es obligado, creo que de los medios, denunciar la mentira, señalar la mentira, decir, no, es que esto de aquí, veréis, mira, aquí están los datos, y esto que dicen estos señores, completamente falso. Es lo que llaman los expertos en verificación un sándwich de verdad. Ponemos por arriba el pan de verdad, debajo en medio la mentira, y luego otra vez un poquito más de verdad, para que quede bien claro dónde está el dato falso, a la hora de titular incluso. Es decir, la forma de informar sobre esto es fundamental. Claro, es que yo creo que la forma de combatirlo es más periodismo, periodismo de verdad, periodismo de datos, efectivamente, con muchos datos, y con mucha información muy veraz y muy contrastada. Es la única forma de combatir eso. Yo creo que, a ver, la democracia, es evidente que la democracia sin libertad no es posible. Para que haya libertad, tienes que tener libertad de elegir. ¿Dónde tiene que buscar la gente la información que te permite elegir con el mayor grado de libertad posible? ¿Qué ocurre cuando ya se parte de la base de que la gente que entiende libertad, otra cosa? Ya, bueno, sí, entraríamos en otro debate. Pero yo creo que ahí los medios es donde tenemos nuestro gran valor. por enganarnos la confianza de la gente en discernir cuál es la información que le va a servir para después elegir con libertad. Porque lo que creo que está pasando muchas veces es que esa circulación tan... esa indigestión de información que circula, porque Internet te lo permite, pues lo que al final pasa es que muchas veces el mensaje más simple, el más simplificado, es el que circula con mayor rapidez. Entonces, combatir eso no es sencillo y combatirlo desde los medios no es sencillo. Y entonces las redes sociales, por ejemplo, que te permiten efectivamente protestar, te permiten amplificar esas protestas, permiten, en fin, conseguir llegar donde no llegarías porque el medio no te haría caso. Al mismo tiempo, las redes sociales no te sirven para deliberar, transaccionar, debatir. Eso lo tienen que hacer los políticos. O sea, me da la impresión de que si no hay periodismo y si no hay política, lo que es la extrema derecha... Pero no debemos hacer periodismo también en las redes sociales. Es decir, no debemos entrar en el terreno que ellos utilizan para, digamos, para contravenar. No digo en absoluto que no estemos en las redes sociales, por supuesto. Es que tenemos que ir a pescar clientes, lectores, lo que sea, por todas partes, por supuesto. Claro que sí. No sé, yo tengo algunos problemas con estos planteos. Venga, dispara. Por un lado, porque no creo que haya habido un crecimiento de la extrema derecha en España extraordinario en los últimos años, como parecemos a veces creer. Creo que, bueno, creo no, me parece bastante visible que lo que ahora se llama Vox, antes era parte del Partido Popular, todos ellos vienen de allí, estaban contenidos, se rompieron, ahora dicen algunas cosas que antes no podían decir, pero no surgieron ahora, no es que haya pasado algo, un poco en la línea de lo que decía Plenel, que haya hecho que ahora haya aparecido una extrema derecha que no existía. Estaba ahí, quizás hablaba un poco menos. Aznar en su segundo mandato hizo mucho, Aznar en su segundo mandato hizo mucho cuando dijo sin complejos. Claro, es eso. Lo que mucha gente antes que Trump. Lleva mucho tiempo pensando, bueno, ahora me pueden decir un poco más, está bien, pero no me parece que ese... Jesús Gil y Gil, quiero decir, hemos tenido aquí... No me parece que ese sea el problema central. Yo creo que el cabreo de la gente. Me parece que es mucho más grave para la vida de muchos españoles el poder económico clásico de toda la vida que cuatro energúmenos gritando fueran los negros. Se pueden aliar en un momento. Y por otro lado, me parece que lamentablemente la posibilidad de nuestros medios, digamos, de intervenir o influir sobre el discurso de esos cuatro energúmenos es escasísima. O de la gente que escucha esos cuatro energúmenos. Eso es cierto. Quiero decir, somos 45 millones, ellos deben tener sus X millones que los escuchan y es muy improbable que se crucen con Infolibre, con el diario .es o incluso con La Vanguardia. Entonces, me parece que... Incluso... No, digo incluso porque es como más generalista. Soy como una cosa rara aquí. No, porque es más raro soy yo que no estoy en ninguna parte. Chacara. Imagínate. Pero digo porque es más generalista. Incluso tuvo que ver con eso. Apuntaba Edu y Plenel otro asunto que me parece relevante. Decía literalmente la opinión mata el periodismo. pero creo que lo dice pero creo que lo dice obviamente en referencia a algo que tiene que ver con el origen de la crisis de los medios y con la precarización de los medios. Y también con las fórmulas audiovisuales, con las fórmulas televisivas. Yo quería indicaros una cosa, por ejemplo, a mí me preocupa mucho más que en los alternativos digitales, en los grandes periódicos, en su versión digital, la cantidad de información audiovisual que en realidad no es información. ¿Cómo se utiliza? ¿Por un banco? ¿Por qué es su opinión? No, te meten un vídeo de algo de publicidad. Publicidad camuflada. A mí me parece fatal. A mí me parece fatal que no se diferencie claramente que la gente no vea claramente lo que es información y lo que es otro tipo de mensaje totalmente respetable. Pero lo que apuntaba Plenel es el, no sé si es sobredosis o no, de opinión, de columnismo. Porque además es más barato. Es más barato. Coges como las tertulias. Los medios se llenan de opiniones y menos, no tanta información. De hecho, es mucho más caro hacer información, investigación. Pero eso ocurre en la radio, prácticamente los reportajes bien montados, bien construidos. Escuchas uno de vez en cuando y te quedas muerto. Hombre, esto es radio. Normalmente hay gente hablando. ¿Por qué? Porque es más barato. Bueno, en los tiempos... Y sobre todo la gente tiene mucha ganadería. Cuando no podías ir a ninguna parte, lo que hacías era imaginar cosas, pensar cosas, entender cosas, así que yo lo he hecho todo el año pasado. ¿Qué iba a hacer? No podía salir de mi casa. Entonces hacías columnas. Ahora entendí que en realidad el mundo se ha vuelto plano porque bla, 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 porque entró un loop. Pero mismo COVID. Es cierto que es una plaga y a mí, estoy escupiendo para arriba, en casa, no voy a pasar mal cuando vuelva, pero me impresionan mucho los programas de televisión, sobre todo en España. Como todos los programas de televisión, digo, ¿hay cuántos? Veinte programas de televisión que tienen el mismo formato, un conductor en el medio, dos o tres personas de izquierda a la izquierda, dos o tres personas de derecha a la derecha. Bueno, digamos supuestamente. Sí. Supuestamente, sí. No, y la escasa capacidad de adaptación a llevamos un año de pandemia y los que somos más de periodismo político o que hacemos en general más información política, nos vemos hablando de COVID de una manera estúpida. Yo me siento bastante estúpida cuando hablo de COVID, cuando realmente se podían haber introducido especialistas. Hay algunos especialistas. Pero ahí está el problema, porque ahí va. Es decir, los grandes medios... Yo soy muy bella esta mañana. Sí, sí, pero esos grandes medios que antes tenían unos especialistas, se podían permitir el lujo de tener a una persona especializada en sanidad, a otra en ciencia, a otra en medio ambiente, a otra en urbanismo. Pero hay otra cara, todavía más perversa de la opinión, y es que tú puedes leer a la misma persona en muchos medios. ¿Por qué? Porque nunca gana lo suficiente en uno solo. Antes decías, voy a leer a fulanito en tal sitio. Ahora no, ahora te lo puedes encontrar en cualquier parte, lo cual desvaloriza la opinión muchísimo. O porque hay que visibilizar el medio en el que estás, porque no hay esa forma tampoco de... Eso en las tertulias, pero estoy hablando de los medios escritos, que eran teóricamente más serios. Es decir, no, dices, no, a este tío no lo han contratado en exclusivo, es que ya no contratan a nadie. Es que no existe la palabra contratada. Sobre dosis de opinión la relacionáis sobre todo con la precariedad económica. Claro, claro. Bueno, quería poner otro asunto antes de lanzaros algunas preguntas seleccionadas de socias, socios y lectores. El asunto de las, eso que llamamos las alianzas o el periodismo colectivo, o creo que te leí no hace mucho, Caparrós, que decías, en el pasado era el periodismo de lobos solitarios y ahora estamos en un periodismo más colectivo, ¿no? Es decir, si queremos tener más influencia, más eco, sabemos, como decíamos al principio, que no somos medios de masas, pero sí que podemos generar debate público, etcétera, la posibilidad es complementarnos, ¿no? Tener alianzas. Sí, y luego es que yo, al menos desde el diario, y es parte de lo que explica la alianza que tenemos con Info Libre, es que creo, creo muchas veces más en la cooperación que en la competencia. O sea, esta idea de que el único motor de la historia es la competencia y que solo con la competencia se pueden crear cosas, pues desde el momento en que todos demos la Wikipedia y la usamos, ya se ha demostrado que no, que hay maneras incluso no económicas para conseguir que la gente coopere y logre cosas interesantísimas. Y en la parte de los medios, también, creo que en Info Libre el diario no somos competencias, somos aliados y tenemos una manera de entender el periodismo similar y podemos hacer cosas juntos como estamos haciendo. Igual que lo hacemos con nuestros amigos de Mongolia, que también tenemos cosas con ellos, creo que hay, o con Chachera también. O la mejor ya por ahora no. No, perdona, con Info Libre hemos hecho alguna cosa. Mira, pues más a mi favor. Déjame ponerse un ejemplo incluso más global. Nosotros pertenecemos al EIC, al colectivo de medios de investigación en Europa que está del Spiegel, está Mediapar, está Expreso. Es que es muy importante porque si no sería imposible investigar asuntos como Football Leaks. Además, es posible para un medio como... En esto estáis hablando más del tema de medios, de colaboración entre medios y yo creo que eso, por supuesto es importante, pero creo que hablaba más de cómo el periodismo se hace colectivamente, digamos, el trabajo periodístico se hace mucho más colectivamente. Yo suelo contar, yo formo parte, la única institución de la que formo parte, además del Club Atlético Boca Juniors, del cual sigo siendo socio, es este... ¿Hermano del Atlético de Madrid? Bueno, con hermanos así que necesitan primos, pero bueno, sí, en la derrota. No, Boca gana. El único espacio en el que yo soy triunfalista es el ser hincha de Boca. Pero bueno, vamos a discutirlo otro día. No, digo, la fundación que antes se llamaba por el nuevo periodismo iberoamericano, que fundó García Márquez hace ya casi 30 años, que ahora se llama Fundación Gabo, que incluso los compañeros colares nos ha hecho el honor de dejarse distinguir, etcétera, etcétera. Bueno, yo formo parte ahí de eso. Y hacemos todos los años, damos unos premios que en América tienen cierto peso. Y se entregan, o se entregaban, salvo el año pasado en una ceremonia muy bonita en Medellín, bla, bla, bla. Y siempre había, entonces, o va a volver a haber un locutor que en tal categoría el ganador es o la ganadora es, y entonces subía el ganador o la ganadora. Los últimos dos ediciones, cada vez que dicen el ganador es, se llena el escenario, suben 25 personas. Son equipos, son equipos. El mejor periodismo es el equipo ahora. Un cambio radical, porque efectivamente yo aprendí a trabajar solo, a buscarme la vida. Pero fíjate que casi todos son proyectos de los que hablaba antes de periodismo, que vamos a llamarlo de otra manera porque lo de datos es confuso, pero ese periodismo basado en que trabajan un infógrafo, un informático, un especialista en la materia, otro especialista en bases de datos, y que entre todos... Pero no solo, también hay proyectos que son colectivos de reporteros. Otro se va a la frontera a cual, otros digo, y arman paquetes entre todos y es muy interesante. Tanto el periodismo se ha vuelto más complejo porque las formas de transmitir la información son mucho más complejas y al mismo tiempo la realidad también, con lo cual tienes que tener especialistas a veces en diversos temas, en diversas áreas para poder sacar esa información. Y eso es magnífico, que haya equipos que eran muy buenos los premios, Gabo. Pero a veces ocurre esto porque no hay mar medio o ocurre esto porque se busca deliberadamente. A más cosas. A más cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, la información mejor que yo he leído sobre cuando voló el puerto de Beirut estaba en el New York Times. ¿Por qué? Porque tenían una oficina en el Cairo, una oficina en Jerusalén, una oficina en el propio Beirut, demonios. Claro, eso es un trabajo colectivo que es una pasta. Eso ayuda, pero desde medios más modestos, claro, ahí sí que hay posibilidades de utilizar las redes, de utilizar las ONGs, de utilizar la parte, digamos, cívica de que contienen también las redes, ¿no? Y que luego tienes que hacer tu labor de contraste y de hacer periodismo. Como novedad lo encuentro muy interesante. Muy bien. Porque en el fondo una, la loba solitaria, desde su lugar del mundo, confiaba mucho en ese equipo que estaba en la redacción y que iba a recibir tu crónica y la iba a cuidar. En realidad, el equipo, o sea, la redacción para mí es un gran invento. Les felicito por este aniversario presencial, además, ¿no? porque es un oficio muy bonito y es un hogar muy bonito una redacción. Normalmente, escuchar facilita cosas, ¿no? Claro, escuchar, intercambiar. El periodismo de los púlpitos, pues eso sí que se ha acabado. O de los tics, simplemente clics y clics. Muy bien. Oye, hemos recibido un montón de preguntas de socias, socios, lectores. Yo he seleccionado algunas, hay temas, ¿no? Es decir, hay temas que se reiteran. Hay uno que supongo a Nacho seguro que le llega habitualmente también, que a mí me llega con bastante frecuencia y yo ya he respondido alguna vez, pero lo pongo sobre la mesa. Siempre hay gente que pregunta, hay socios que preguntan hasta qué punto es bueno que se participe, que participemos en programas televisivos, en Sertulias, etcétera, en los que según los socios, no es que lo diga yo, según algunos que preguntan, pues hay, digamos, dos formas de afrontar el debate y uno que es más, pues más agresivo, más gritón o más, y parece que de alguna manera si estás, estás, digamos, facilitando o contribuyendo a ese ruido y a lo mejor deberías no estar. Bueno, aquí hay posiciones. Aquí hay posiciones. Yo agradezco mucho no estar en activo para no tener que ir. Pero, también agradezco mucho cuando ocurre que estéis personas como vosotros. Vaya, eso se agradece. Es que yo soy del oficio, yo entiendo todas las circunstancias. Bueno, pues ya que estás en la palabra, Francisco Javier Navarro pregunta, para Maruja Torres, ¿es libre la prensa en nuestro país hoy? Por Dios. Tiene en jundia, pero puede resumir. Yo que sé, habría que ir medio por medio desde el Faro de Vigo hasta el diario de Córdoba, yo que sé, no lo sé. Pero lo que tampoco creo es que tenga las manos tan atadas. Es decir, es que también que entendemos por libertad. Yo tengo el viejo un poco como ese señor francés que ha salido, ¿no? Tengo la idea del... Está bien eso de ese señor francés para el... Claro, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, el señor francés de Mediaset. El viejo de Plenaset, sí, sí, sí. El señor francés de Mediaset, por cierto, va a estar... De Mediapar, de Mediapar. no, 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 pero el de Mediaset también tiene una partida. Al tema Rocío Mediaparro. Yo quería llegar a ese tema. Fíjate que, en fin, porque esto me recuerda una cosa que dijo Basile una vez, mira, y lo vamos a sacar. Pues es que sacamos ya el tema también. Una vez en una entrevista que le hicieron en El País que dijo, yo no me puedo creer las cosas que en tan poco tiempo he hecho en España y en Italia no me las habían permitido. Estaba asombrado. Me parece que es una autodefinición perfecta. Dicho esto, yo no lo sé, lo que sí sé es que hay periodistas que luchan por estar en libertad y por escribir con libertad y eso ha ocurrido siempre, ha ocurrido siempre. El periodismo no es un rincón de pureza, es un rincón como toda la sociedad, con sus blancos, sus negros, sus rojos, sus grises, sus gilipollas, todo. Tiene de todo, como las redes sociales. Nacho, Sergio Hinojosa pregunta ¿en qué medida el desarrollo de la tecnología aplicada al Big Data, yo creo que es que te referías antes en parte a esto cuando hablabas del periodismo de datos, hace posible manejar los contenidos y por tanto la información política hasta la intimidad del móvil o los informes archivados en instituciones sin demasiada cautela? Es decir, ¿es fiable la información que se puede captar del Big Data o también está contaminada? Es que depende. Contaminar. Depende. Yo creo que hay muchos datos que por ejemplo con las técnicas del Big Data son mucho mejores que cualquier encuesta. No sé, ahí tengo algunos, conozco algunos proyectos concretos de cosas que se han hecho en España, por ejemplo, con la base de datos de las tarjetas de crédito. En esta calle se vende y en esta calle no se vende y saben exactamente predecir cuál es la calle mejor para poner un negocio. O cosas más interesantes o probablemente más útiles que es lo que se podía haber hecho y en España no se hizo. En otros países sí, con la pandemia y los móviles. Hay tecnología para saber dónde estamos en cada momento, por qué no se aplica para algo bastante interesante que es como saber si ha habido un contacto de riesgo o no ha habido. El fracaso de la aplicación que hicimos en España es una muestra de que se puede hacer mal, pero hay países que les ha salido bien. En Corea del Sur ha funcionado muy bien. ¿Tú sabes que hay alguna aplicación para la disciplina estática? Así buena. No, quiero decir, tengo una aplicación sanitaria, por ejemplo, camino y mis pasos son contabilizados. Si me lo pongo aquí y hago bicicleta estática, contabiliza pasos, pero no contabiliza la resistencia. La resistencia del viento. La resistencia de la máquina. Claro. Necesitarías una aplicación con toda tu bicicleta. Pero luego, por ejemplo, cosas muy preocupantes y además muy concretas. Hay aplicaciones que te permiten predecir cuándo te vas a quedar embarazada si eres una mujer, tu día fértil, tu día no fértil. Esa gente luego después vende esos datos a empresas que se dedican a venderte fecundación in vitro. Están detectando exactamente quiénes son y eso es peligroso. Es escalofriante. Es escalofriante. Por tanto, al Big Data hay que aplicarle el periodismo también. Exactamente. Y hay cosas que son preocupantes. Le estamos contando a este trasto y por ende a todas las personas y a las grandes empresas que acceden a él cosas que le contamos a nuestra pareja. Sabe más este aparato que la persona con la que volvimos. No hemos hablado de ello pero habría que hablar de Google y el periodismo en alguna ocasión que daría para otro debate. Sí, sí, no, pero lo podemos sacar todavía. Mira, nos lanza el jurista José Antonio Martín Payín al que todos conocéis y dice ¿qué juicio merece un político que dice que te llame fascista es estar en el lado bueno de la historia? Caparrón. Es que no se puede hacer. Parece que es un regalo que os hizo la señora Ayuso para que tengáis dejar de hablar de ella. Bueno, él no la ha mencionado. No, no, es que... Es raro que no se pueda ya que el señor que lo dice es un jurista que no se haya podido judicializar eso. Sí, exacto, exacto. Por cosas mucho más leves se han abierto procesos judiciales. En Alemania a lo mejor no hubiera estado. Es que no ha tuiteado. ¿Eh? No ha tuiteado. Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos antes de qué medidas, qué hacemos ante ese tipo de afirmaciones. En este caso lo de la banalización del fascismo es que hay que combatirlo también. Es muy terrible. Sí, no sabes muy bien si darle bola. Yo no le he dado bola por eso. Yo no le he dado bola por eso en esto. Y además, en general, no le doy. No les doy bola porque es físicamente desagradable. Es doloroso. A mí me pasa algo más general que no debería decir aquí me parece pero es que... Aquí puedes decir de todo. No, no. De ninguna manera. Todo lo que sea legal. De ninguna manera. La autocensura es una forma muy amable de andar por la vida. Es civilización. Es civilización. Es civilización. Es civilización. Y es civilización. Es civilización. Al hablar tanto de este tipo de cosas y más bien de los políticos en general. Quiero decir, ¿cómo construimos un mundo en el que lo más importante es lo que hacen los políticos? Y lo que dicen. Y lo que dicen. Yo recuerdo perfectamente que había un periodismo... ¿Cómo? Yo recuerdo perfectamente que había un periodismo de folanito, de tal político, ha ido a tal sitio, ha inaugurado tal cosa, ha remontado... ha movido tal asunto, ha solucionado tal otra cosa. Y de repente empezaron a ver periodistas y empezaron a ver todo lo que te acuerdas. El periodismo de... Ha dicho esto. La declaracionitis. Ha dicho otra cosa. Ha dicho lo contrario. Pero incluso más allá de eso, el periodismo define para mucha gente qué es lo que importa. O sea, si tú estás prestando atención sistemáticamente como periodista y reproduciendo lo que hacen, dicen o cuentan o bailan de este determinado sector, le estás diciendo a la sociedad estas son las personas que importan, estas son las personas que vale la pena atender. Y yo a veces, cada vez más, me pregunto si no hay otras maneras de contar el mundo que no sea dándole ese privilegio, ese lugar de preeminencia a los políticos. Yo también pido que contar... Parece que no estamos contando nuestra vida. Tu reporteo es muy así. Contemos nuestras vidas. Cuentas historias. Lo que está claro es que si lo ha dicho es para que lo reproduzcamos. Eso está claro. ¿Cómo? Que digo que si lo ha dicho es para que lo reproduzcamos. El número de zapatos. Sí, pero podemos no serlo. Y ya y su asesor. Y ya y su asesor financiero. Y ya y su asesor financiero. No importa nada lo que tú digas. No importa otras cosas. María Jesús Martínez Silva lanza una pregunta que entiendo crítica hacia Infolibre por el tema que hemos apuntado antes. Dice, vamos a tener que leer noticias del corazón en este diario, aunque presuntamente sean sobre violencia machista, refiriéndose a la información sobre el documental sobre Rocío Carrasco. Yo es que una cosa es... Me gustaría conocer vuestra opinión y ligarlo a una última reflexión que os voy a pedir sobre... Yo creo que no tengo por qué no creer en la realidad de su queja y por supuesto respeto y además que vaya a juicio y lo que sea, ¿no? Pero creo que el formato lo ensucia todo. Lo embarra. ¿No crees que compense el hecho de que sí ha conseguido una relevancia? Es que vamos a ver cómo continúa. Para poner el foco en asuntos que... Esto no va a terminar aquí. Es que hay un formato ahí de retroalimentación y de oposición y de insultos y de gente que se levanta y gente que llora y gente que se arrepiente. Ese formato es repugnante. Y entonces, no tengo nada más que decir. Lamento mucho ese hecho que esa pobre criatura ha pasado por eso. Ya está. ¿Más? Yo es que hasta lo ves a reír de mí, pero hasta el domingo no sé quién es el personaje. O sea... ¡Fastilante intelectual! No, pero no es por intelectualidad. Ignorancia es opinión. Pero después, ya, si Rocío Jura sí me suena. No, Rocío Jura era la más grande. De verdad que sí, sí. ¿La más grande? Me lo he perdonado. O sea, es esa parte. ¿Qué has pedido? Bueno, pero dejo una última reflexión que tiene que ver con esto. Caparrós, por ejemplo, que has escrito mucho sobre los géneros, ¿no? Y lo que es la crónica, lo que tú llamabas territorios y demás. Uno a veces piensa, sí, el problema para llegar con un tipo de periodismo que creo que en lo básico coincidimos todos, ¿no? Hay que utilizar nuevos formatos u otros formatos que a lo mejor no son exactamente los que más hemos utilizado. Y pongo, por ejemplo, esto. De alguna manera, la crónica está siendo sustituida por las docuseries o por un documental. Por el melodrama. Bueno, como lo que queramos calificar. Pero esos formatos están de alguna manera sustituyendo lo que antes en el periodismo eran reportajes como los califiquemos de crónica personal, de investigación, de datos. ¿Cómo lo veis? No, no lo creo. No lo creo porque no creo que un género que aparezca, digamos, un formato que aparezca sustituya a otros. Trata de ocupar un espacio y los otros siguen ocupando. Lo quiero decir, hay gente que sigue pintando y la fotografía se inventó en 1840. No creo que haya ese tipo de proceso de sustitución. Sí me interesa, a mí me parece súper interesante cómo hay nuevas formas de contar que no están basadas solamente en la palabra. A mí me gusta escribir, es lo que trato de hacer en general. Pero cuando veo esos reportajes que de pronto incluyen un video, un audio, una estadística, un esto, un otro, me parece genial. Me parece que de eso se trata. Lo que traté de hacer durante toda mi vida con la palabra fue combinar géneros con ella. Bueno, ahora se puede combinar géneros más allá de ella. bienvenidos sean y no creo que ni sustituyan ni descalifiquen nada, al contrario. Yo creo que lo jodido, estaba yo en plan así, refinado, pero que lo jodido es que la espectadora o el espectador crean que están viendo noticias, que están viendo información. o sea, verse el programa de Iker Jiménez con todos mis respetos y creer que los asesores de la COVID que salen entre murmullos y máscaras y tal son asesores auténticos, ¿entiendes? Es decir, claro que ahí ya entra la persona humana, es decir, cada cual es muy dueño de hacer lo que quiera. Muy bien, oye, no sé si os ha hecho largo o corto, a mí se me ha pasado volando. Os agradezco muchísimo que hayáis venido al taller de ideas, que compartáis este octavo aniversario de Infolibre con nosotros, que espero que repitamos y que sigamos. Luego no pasas las preguntas estas que te has dejado por ahí, luego nos las pasas. algunas además merecen respuestas individualizadas, claro, sí, pero algunas muy interesantes. Y nada, que repitamos muchas veces y sobre todo yo le quiero insuflar optimismo a Maruja porque porque cuando me dice estoy harta del periodismo, pero sí estamos de acuerdo aunque hace mucha falta seguir con esto. Estoy harta del periodismo como un practicante, sigo siendo una gran lectora de periodismo y una gran consumidora de periodismo, es más, estoy abonada de Infolibre. Bien, y esperamos que sigas ejercitándolo también. Claro. Enhorabuena Jesús por este aniversario. Venga, muchas gracias. Un gusto compartirlo en nombre de Daniel, de Manuel Rico, de todo el equipo de Infolibre que desde hace ocho años es verdad que nos estamos, están dejando la vida en esto, ¿no? pero yo creo que con la satisfacción de que seguimos adelante, ¿no? En estos tiempos tan complicados. Y saldremos adelante, y saldremos adelante. Pues muchas gracias a todas y a todos y bueno, que lo disfrutéis y os cabreáis. Podéis seguir dirigiéndoos a nosotros, todos tenemos direcciones públicas o blogs o correos, etcétera. Es decir, no somos anónimos y por lo tanto podemos seguir discutiendo y dialogando porque en Infolibre, que eso lo compartíamos también con Plenel, consideramos que un medio como este, pues en realidad lo que es, es un pacto entre lectores y periodistas, ¿no? Y ese pacto consiste en que sigamos compartiendo, dialogando, discutiendo, etcétera. Diferenciando los hechos y las opiniones y más o menos eso hemos intentado hacer aquí esta tarde, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!